¡Suscríbete! 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 ¡Escabezando! es unir a la calle ¡Mira! ¡Mira la gente afuera que no entiende la gente! ¡Mira la gente no entienda! miren ese niño en la calle miren la gente no entiende general romen lópez está encabezando miembros del decrim miembros del sector y vemos una privada y lo desmayado ¡Suscríbete! 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 estos operativos en estos últimos días, han encontrado armas de fuego, drogas. ¿Cómo han sido para usted como general de la dirección este? ¿Cómo han sido para usted estos operativos? Bueno, nosotros estamos cumpliendo con las direcciones, la directriz de nuestro señor director general de la Policía Nacional y de la Nación. Nos ha incluido para que hagamos cumplir la disposición emanada por el Poder Ejecutivo a través del decreto estamos a conocer al pueblo que ese día se inició el toque de queda y ahora cambió para que se mantenga a partir de las 5 de la tarde. En el día de ayer, un cambio de horario, tuvimos más personas en las calles pero en el tiempo que llevamos desde las 5 de la tarde hasta este momento solamente en las romanas hay 8 personas pesadas. O sea, que han acatado el llamado del presidente de la República Dominicana. Sí, eso es así. Y de esos detenidos que han agarrado en estos últimos días han encontrado drogas o armas de fuego, armas... En dos ocasiones encontramos sustancias controladas y muchos cicletas que posiblemente estuviesen alteradas. ¿Han visto en el ámbito general últimamente ya habiendo estos toques de queda? ¿Cuántos robos usted habla? Sí. Los robos han bajado a su mínima presión. Más que hemos tenido son llamadas por violencia general. Uno que otra otras novedades en altas horas de la noche. Pero los robos han bajado a su mínima presión. General, ¿los detenidos son despachados de las seis de la mañana en adelante? Los detenidos pasan por un proceso de depuración. Nosotros entendemos que si usted teniendo conocimiento de que hay una disposición que prohíbe salir a las calles a partir de las cinco de la tarde y usted se arriesga a salir poniendo en riesgo la vida suya la de las demás personas dos cosas podríamos entender. o está provocando una situación para que te propague el virus o está interveniendo a cometer algún delito. Las personas son depuradas debidamente en los departamentos de mitigaciones y luego entonces son depuradas. ¿Hasta el momento cuántos detenidos? En el día de hoy solamente ocho. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Tú estás loco? Yo todavía jugando docebol. ¿En qué más? Por favor. Ya, acusami. Acu… 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 Ahí, mami… Vamos, te va pa' acá fuera de… Acu… 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 de espalda que lo estoy grabando bueno aquí encontramos unos cuantos menores ahí escondidos no se pueden grabar y ustedes saben mi gente no grabo porque son menores, ya ustedes saben de parla si lo puedo dar un close-up ya ustedes saben, míralo ahí sí, de parla así sí 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!